¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a MommyPlays, estoy en Backlands More de Roblox y en la miniatura decía eventos chicos, así que vamos a ver de qué trata, cuáles son los more, supongo que el evento es esto capturar a Blue, a ver, dice limitado chicos, habrá que reclamar rápido esta skin, a ver, vamos a cerrar y a buscar entonces las nuevas formas, me voy a ir acá primero chicos, a la cueva esta de la letra F y de aquí ya puedo ver el more, así que vamos a seguir el caminito por aquí arriba, a ver, por acá, por acá, ok, vamos a tener que brincar para allá, muy bien, creo que es por aquí chicos, listo, ya tenemos al primer more, y es el detective green, a ver, ahí está también en el spawn, voy a venir acá al nivel 2, uy, aquí está la burlita malvala chicos, este pequeño parkour de tablas vamos a pasarlo, para poder conseguir al segundo more, ven aquí está, y lo recogemos, listo, listo, ay, me quedé ahí chicos, en el aire, ok, voy a ir otra vez a nivel 2, porque la burlita me mató chicos, así que tengo que regresar, pero esta vez voy a salir, por acá, me voy, me voy donde el granjero, a darle las quejas de su burrita malcriada que está por acá, matando chicos, ok, aquí está, miren el granjerito, oiga señor, su burra, ay, ahí viene, me voy a subir rápido por aquí, porque es malvado también, ay, casi me caigo en el trinche del granjero chicos, voy de nuevo, a ver, por acá arriba, chan, chan, por aquí, bien, no me caí chicos, a ver, por acá, sí, ok chicos, miren, aquí tenemos a esto que ya está, a ver, se busca, están buscando a Blue, uh, mirenlo, aquí está, así que lo vamos a recoger, a ver, ya tenemos esto, y ahora, vamonos a buscar a Blue, aquí al teatro chicos, a ver, estoy en el teatro, en la zona de los Rainbow Frames, ay, miren, aquí está, el todo descarado, Hyde, se está buscando a Blue, ay, los hijos, bueno, a ver, aquí rompemos con la comba, para ingresar, pasamos a Green, aquí está la puerta de Blue, y me voy a deslizar por este tobogán, muy bien, vamos a esperar, hasta que lleguemos, miren, ahí está, el letrero este de se busca, este anuncio, a ver, ya llegamos, a ver, qué encontramos por aquí, ah, aquí está Red, ay, ok, y ahí, qué es lo que está dibujado en el piso chicos, es Blue, bueno, vamos a, no, no se puede hacer click, a ver, a ver, ah, se le tiene que entregar al Rey, y listo, miren, nos han informado que ya está preso el Blue, wow, chicos, hemos ayudado a detener a Blue, hi, hola amigo, o amiga, dice Tini por ahí, así que, hola, he venido acá a Yikea chicos, vamos a reparar acá, a ver, sí, ahí está el bichito, bueno, vamos a subir, entonces, rapidito, ay, no, 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 me caí chicos, ahí justo viene, ok, por acá, por acá, muy bien, sigo subiendo, era por aquí, a ver, vamos a intentar por acá, y brincar esta tabla, aquí al estante, otra tabla por aquí, creo que voy bien chicos, a ver, sí, por acá, ahí, sí, aquí tenemos al siguiente moro, al detective morado, que al final me los voy a probar a todos, a ver, me he venido a las alcantarillas, voy a ingresar por el pozo, vamos a brincar al pozo, listo, y no, vamos a pasarnos este hobby fastidioso, no me gusta tampoco este, porque casi al final siempre me caigo chicos, ay, y al inicio también, a ver, me caigo, a ver, vamos otra vez, por acá, por acá, uff, espero no caerme hasta el final, porque pasarse todo esto y caerse al final es un fastidio, a ver, listo, ya está, ay, no, 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 está todavía falta, ahora sí ya está, y aquí está el último moro, ¿quién es? San Sanred, así que vamos a probármelas por más. Aquí está, miren Blue chicos, ya está con las esposas, detenido con el uniforme de prisionero, wow, esa cara de malvado, un parchecito, aquí está Green con su pipa, miren, no, 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 cuando se hace clic solo sale el efecto ese del humo, a ver, ay, es un juguete chicos, esto parece el pato Lucas, pero no chicos, es orange, orange chicos, detective, también tenemos aquí algo que parece un sheriff, parpolo ahí, debe ser un sheriff, un detective, y por aquí finalmente a red chicos, con escamas o tatuajes, no sé qué será eso negro, y pues me despido con el orange, casi del pato, eso fue el nuevo evento chicos, espero que te haya gustado el video, chao.